Siete de la mañana, trece minutos, dejamos este asunto y nos vamos a Venezuela, que vive el apagón más largo de su historia. Una situación que agudiza la crisis que viven sus ciudadanos. Al respecto, Nicolás Maduro ha denunciado sabotaje, mientras que el presidente encargado, Juan Guaidó, ha descartado que se trate de una guerra energética. Desde el último jueves por la tarde, un apagón masivo dejó paralizadas a Caracas y diversas ciudades en Venezuela. Al momento, son más de 24 horas sin electricidad que se viven tras registrarse una falla en la principal hidroeléctrica del país. El régimen de Nicolás Maduro denunció lo sucedido como un sabotaje. En su deseo y en sus ansias de sumirnos en zozobra, en angustia y en desesperación, pues hoy han perpetrado un sabotaje criminal brutal en contra de nuestro sistema de generación. El apagón, considerado el peor de la historia en el país petrolero, hizo que Nicolás Maduro suspendiera las clases escolares y la jornada laboral. Pasajeros que debían abordar sus vuelos en los aeropuertos de Caracas, continúan a la espera de que el servicio eléctrico se reponga. Ante la falta de transporte, miles de personas caminan por las principales vías de Caracas. En algunos sectores de la capital, los habitantes hicieron sonar cacerolas en señal de protesta. En tanto, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, asistió a una actividad por el Día Internacional de la Mujer y dijo que lo que sucede en Venezuela evidencia la ineficiencia del usurpador y rechazó además las acusaciones de una guerra energética. Un informe presentado por la Organización de Estados Americanos indica que la magnitud de la migración de venezolanos es equiparable a la ocurrida en conflictos bélicos como los de Siria y Afganistán. La directora del Fondo Monetario Internacional, Christine Legard, asegura que Venezuela será asistida tan pronto como las autoridades legítimas del país soliciten ayuda, anticipando un trabajo monumental en favor del país petrolero.